Después de dos derrotas irrefutables, ahora tocan dos partidos que pueden definir el destino. Lavinotinto necesita imperiosamente puntuar en sus próximos dos partidos. 1, 2, 3, 4, 6 puntos. ¿Cuántos crees puede sacar? ¿O cuántos crees que debería sacar? Dos rivales muy difíciles. Brasil en su casa, al cual jamás se le ha podido ganar. Y Chile, que suele hacerle mucho daño cuando visita Venezuela. José Peseiro lanza su convocatoria preliminar, con menos nombres y con una que otra cara discutible. ¿Es esta la lista ideal para darle la vuelta a un inicio incierto de eliminatorias? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo, arroba naranjazos en Twitter, arroba fútbol en línea de este programa. Y el nuevo Instagram, arroba fútbol en línea TV. En esta edición volvemos al formato usual, parecido al de este programa. El motivo, el análisis que corresponde hacer de la nueva convocatoria del técnico José Peseiro. Una lista más reducida que la de septiembre, que aunque es preliminar, sí reduce de 40 nombres a 33. ¿Dónde están las reducciones? En casi todas las líneas. En septiembre convocó a 5 porteros. En esta de octubre convoca solo 4. En defensa se mantiene convocando a los mismos 11 jugadores. En el medio del campo reduce, convoca de 17 a 13. Y en la delantera reduce, dos nombres, de 7 a 5 atacantes. ¿Incorporaciones nuevas? Ninguna. ¿Quiénes podrían estar faltando en esta lista? Pues de eso vamos a conversar en parte y vamos a conversarlo también con ustedes a través de los comentarios. Y ahí compartimos impresiones. De todas formas, más adelante les comento algún nombre que considero podría haber estado en esta lista. Ausencias que podrían haberla redondeado. Vemos entonces ambas listas y revisemos a quienes descarta José Peseiro y que puede sorprender de este movimiento. Empecemos con los Canservena. A ver, en la portería saca a Rafa Romo, lo saca de la lista y deja a José Contreras. ¿Por qué? Me resulta extraño que no entre Romo, pues está siendo titular con Leuven en Bélgica y su equipo lleva cuatro partidos sin perder, ubicándose además en la quinta casilla del torneo, apenas a un punto del líder Brujas al que además le acaban de ganar este fin de semana. Y de paso Romo en plan titular, en plan titular los 90 minutos. Entonces, no entiendo cómo Romo queda fuera de esta preliminar y además con capacidad real de quedar en la lista de los tres definitivos, pienso yo. Es más, hoy José Contreras y Alain Baroja son más que Rafa Romo. Con el respeto que me merecen los otros dos y la carrera de Alain Baroja sobre todo, me sigue extrañando que Romo no esté. Y José Contreras que no está jugando de hace meses. Vamos a ver la defensa. Aquí no habría mucho que analizar, repite los mismos once de la preliminar de septiembre. Pero si esta vez me atrevo a preguntarme, ¿por qué no está Ruber Quijada? Si bien es cierto, está en un Alianza Lima que tuvo una actuación para el olvido en Copa Libertadores. Lo importante es que Quijada es regular, es titular y está en forma jugando afuera. Y con este drama, que significa el lateral izquierdo y la poca profundidad entre las opciones descentrales que hay. Consideraría importante haber colocado a la mano a Ruber Quijada esta vez, sobre todo recordando lo que pasó en la convocatoria anterior, reciente ahora. Además, Quijada está en este lado del planeta, en este continente y por lo tanto la logística podría ser más sencilla. No sé, digo yo, es una opción para central zurdo y para lateral izquierdo. No para titular, sí, o quizás no para ni quisiera quedar en la definitiva, pero sí lo consideraría. Insisto, por la experiencia en la convocatoria reciente pasada, aunado al tema del lateral izquierdo que no se termina de resolver. De resto, no veo muchas sorpresas en esta parte de la lista, dejémoslo así. Con respecto a los volantes, a ver, acá reduce Peseiro en cuatro nombres y deja por fuera a Luis Manuel Seijas, a Samuel Sosa, a Eduard Bello y a Arquímides Figuera. No entiendo qué sucede con Samuel Sosa, la verdad no lo entiendo. Confieso que no lo he visto jugar últimamente, pero él es regular con su equipo. Sí, juega en segunda de España, pero juega. Tal vez habría acá que preguntarse, ¿es más la MLS que la segunda de España para Peseiro? ¿Qué piensas tú? Es más, independientemente de esas consideraciones, creo que Sosa es un valor a tener en cuenta. Por los demás, quizás más llama la atención lo de Eduard Bello, que tiene presentaciones sobresalientes en la primera de Chile y tampoco está. Pero tal vez la gran competencia por esa banda, donde puedes tener a Otero, Sabarino y hasta el mismo Soteldo, le hacen la competencia muy dura para estar en la lista. O si sumas a Cáceres, que estuvo de titular contra Paraguay. Entendamos también que esta lista ya tiene aplicado cierto nivel de filtro por la cantidad de jugadores y que esto no quiere decir que estos descartados salgan del radar del cuerpo técnico. Nada que ver. En cambio, eso sí, vuelve a meter en la lista a Rezo Zambrano, que lleva por lo menos 10 partidos partiendo desde el banco. Su última vez como titular fue hace 11 partidos, hace casi 2 meses, sumando apenas 4 participaciones en los últimos 24 partidos de su equipo. Ojo, no es que tenga algo en contra del jugador de los Portland de la MLS. Pero más me sorprende verlo dentro de la lista si estás dejando a Samuel Sosa, que es titular en España. Cosas de los técnicos que a veces uno no va a entender. La verdad. Otro que vuelve a quedar afuera es a de Alberto Peñaranda, que no termina de consolidar titularidad en el CSK Sofía de Bulgaria, que es su nuevo equipo. Cosa lógica. Incluso me atrevo a ver por delante a Peñaranda sobre Zambrano, aunque veo lógico, insisto, que no esté Peñaranda en la convocatoria antes de que me vayan a matar. Ahora revisemos los delanteros. José Peseiro descarta de una vez dos delanteros con respecto a la convocatoria de septiembre. Andrés Ponce y Jonder Cádiz, que queda afuera. Y tengo que decirlo, sí, me sorprende, me llama la atención. Me sorprende principalmente el caso de Cádiz, que parece que empieza a agarrar forma en la MLS. Acá puede influir la seguridad de contar con Salomón Rondón esta vez sí, pero en una preliminar podría haber entrado. ¿Por qué no? De todas formas, esto también denota de antemano lo que podría jugar Peseiro en estos dos partidos. Tema que tocaremos por encima en esta oportunidad, pero que analizaremos más profundamente en un siguiente programa. Mosca con eso. Repite, en el llamado hayan hurtado a Eric Ramírez, Aristegueta, Córdoba y a Rondón. Ahora que estará el killer Salomón Rondón, pues la liga china no estará en acciones, se reducen las posibilidades del resto de los nueve, Aristegueta y Ramírez, que serían los siguientes. Pudiendo ahora usar a Sergio Córdoba más en una posición favorable para él y sus condiciones, porque insistimos, Córdoba no es nueve. Así como también hayan hurtado, que puede ser un sujeto de opción rápida para jugar arriba, aunque tiene en su contra, al ser convocado también como nueve. Porque si es para esa posición, difícil que quede en la definitiva, porque tampoco es nueve y no tiene además regularidad con su nuevo equipo. Entonces, esto todo asoma que José Peseiro podría jugar con un falso 4-3-3, digo yo, que más bien sería nuevamente un 4-3-2-1, un 4-5-1. Además, plantando una línea doble con el nueve botado allá arriba, Rondón arriba peleando con los centrales. Aunque tenemos que ser optimistas, me parece que la convocatoria sigue apuntando a jugar a lo Dudamel. Que la experiencia dramática contra Colombia dejó un sello y una influencia difícil de dirigir para el técnico. Si en la lista definitiva quedara afuera hayan hurtado, lo que nos terminaría de confirmar Peseiro es que de atacante solo está llevando a delantero centro, solo está contando con nueve. Y el ataque vendría reforzado en teoría por extremos que considera más bien volantes que atacantes. Dependiendo de la disposición de estos nombres y los titulares, podríamos ver a un Rondón solo arriba recibiendo pelotazos lejos de asociaciones posibles y creíbles y desconectado con las flechas de las bandas. Pero claro, eso dependerá de las intenciones y el trauma que le haya quedado o no al técnico de las dos derrotas anteriores y lo que estimen luego de ver a Brasil arrancar de la forma en la cual lo ha hecho. De todas formas, como les acabo de mencionar, eso lo vamos a conversar con más profundidad en un próximo programa sobre la lista definitiva y en la posible alineación contra Brasil. Lo vamos a hacer. ¿Y tú qué piensas? ¿Te parece acorde esta lista? ¿Crees que faltan nombres? ¿Crees que sobran nombres? ¿Quién falta o quién sobra? ¿Es esto lo que necesita la vinotinto para buscar los puntos contra Chile y contra Brasil? Vamos a ver, nos vemos y lo compartimos, lo conversamos en los comentarios de este programa. Te invito a hacerlo. Y bien, hasta aquí esta edición de esta conversa de esto que llamamos Fútbol en Línea. La invitación a seguirse sumando esta comunidad que viene creciendo gracias a ustedes, a suscribirse, comentar, compartir estos contenidos si quieren. También a escucharnos en las diferentes plataformas en las cuales también transmitimos este programa. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast. Mi nombre, Armando Naranjo. Mi cuenta personal en Twitter, arroba naranjazos. La cuenta de este programa, arroba fútbol en línea y nuestro Instagram, arroba fútbol en línea TV. Nos vemos. ¡Gracias!